Otra vez un asteroide del tamaño de un campo de fútbol se acerca a la Tierra. Estamos hablando del asteroide 2009 PQ1 y llegará a su distancia más cercana a la Tierra el 5 de agosto. En este momento estará ya a una distancia de 4,12 millones de kilómetros, pero las últimas noticias dicen que estará a 3,2 millones de kilómetros. Prácticamente cada semana hay un anuncio de este tipo, pero este asteroide, que tiene entre 84 y 190 metros de diámetro, estará muy próximo a la Tierra, a 3,2 millones de kilómetros y se desplaza a una velocidad de 22,5 kilómetros por segundo. Hace poco se decía que iba a 13,4 kilómetros por segundo, por lo tanto ha aumentado su velocidad. Lo más probable es que pase de largo y no se aproxime hacia nosotros, pero siempre cabe la duda. La proximidad a un ojo de cerradura gravitacional. Ya sabéis, es una ubicación dentro del campo de gravedad de la Tierra, que tiraría de la trayectoria del asteroide hacia nuestro planeta. Si tenemos esa mala suerte, y teniendo en cuenta los datos que sabemos de este asteroide en estos momentos, como son que viaja a una velocidad de 22,5 kilómetros por segundo, y estará a lo más cercano a la Tierra, a 3,2 millones de kilómetros. Haciendo unos simples cálculos, y suponiendo que tengamos esa mala suerte, tardaría solo 2,8 días en estrellarse contra la Tierra. Eso nos daría unos cálculos entre el día 7 y 8 de agosto. Pero ya te digo, lo más probable es que pase de largo, y la próxima vez que pase por la Tierra será en el año 2137. Pero los titulares de las noticias están ahí, un peligro próximo, otro cuerpo cercano a la Tierra, los llamados Ceneos de la NASA, que en esta ocasión es del grupo perteneciente a los Apolo, es decir, aquellos cuyas rutas de vuelo cruzan la órbita de la Tierra. Tal como veis en esta animación, la distancia más próxima entre la Tierra y este asteroide será el día 5 de agosto. ¿Qué efectos tendría la aproximación de un asteroide de este tamaño sobre una ciudad? Pues aproximadamente destruiría una ciudad como la de Nueva York. Ya sabéis por otros vídeos que hay planteamientos para evitar estas catástrofes, y ya desde el Instituto de Tecnología de Massachusetts, se publicó un estudio en la revista Acta Astronáutica, en la que planteaban actuar sobre el asteroide antes que pase por el llamado ojo de cerradura gravitacional. Porque según el autor principal, Sam Wook Paik, dice que es mejor en ese momento porque sería como un ataque preventivo. Este estudio es de principios de este año 2020, pero yo creo que todavía no tienen nada específico, y preparado allí arriba para poder actuar si detectan este tipo de amenazas. Paik, el autor principal de este estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts, sentencia de esta manera, un ojo de cerradura es como una puerta, una vez que se abre el asteroide, impactará la Tierra poco después con alta probabilidad. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, con todas estas noticias que nos llegan casi cada semana, jugamos a las probabilidades, esperemos una vez más que este asteroide pase de largo, y estas amenazas, naturalmente, nos van quitando el valor que tienen, porque estas noticias no les hacemos caso, pero alguna vez puede ser la que acierte, y entonces nos veremos en un gran problema. Emitimos durante la semana varios videos, gracias por estar aquí en este canal de tiempo y cosas, y darle un like si te ha gustado, y si aún no estás con nosotros, te animo a que te suscribas, y recibirás más información. Hasta el próximo video, un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!